Es un honor y una alegría inaugurar estas dos nuevas estaciones de la línea B de los subterráneos de Buenos Aires. Son muchas personas que se van a ver beneficiadas. Esto tiene que ver con el compromiso, la pasión que pusieron todos aquellos que realizaron esta obra, que permitieron que se realice esta obra y las miles de personas que van a disfrutarla. Por eso esta semana es una gran semana para el transporte público, que es lo que más usan los vecinos y los ciudadanos de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. El metrobús, la estación de combis y ahora estas dos estaciones. Nuestro compromiso es a la mejora de la calidad del transporte público, que es lo que más usa la ciudadanía porteña y la ciudadanía en general. Así que gracias a todos por el trabajo. Estamos realmente muy contentos y esperemos en breve, en algunas semanas más, poder inaugurar otras dos estaciones de la línea A, que también van a mejorar mucho a todos aquellos que viven en sus alrededores. Muchas gracias por el trabajo y a seguir con la misma energía y el mismo entusiasmo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.